Me gusta el sol, el mar, que el viento den mi cara Sentarme y que pase el tiempo sin pensar nada Mezclarme con cualquier mirada También me gusta ser uno más lejos del ruido y la fama La esencia de la vida Esas pequeñas cosas que tanto nos llenan y que a menudo se olvidan Hoy no seré un suicida Besaré el filo del cuchillo que me causó cada herida Me gusta respirar el aire de esta tregua Porque sé que la paz durará menos que la guerra Hoy solo quiero brillar igual que las estrellas Y así como al andar poder dejar en ti mi huella Hoy quiero ser feliz, decir que estoy contento Sentir que el barco que sufrí por fin llegó a buen puerto Me gusta ser así, brindo por el momento No exijo nada más, solo apreciar lo que ya tengo Dale, crees Oh, sé que solo es un suspiro, sé que es jugar Quiero pasar un rato más aquí porque esto se va Haciendo lo que me haga sentir bien estoy en paz Porque es lo que nos vamos a llevar Me gusta ver el cielo cuando el sol se apaga Ver que se cumple aquello que soñaba Perderme a solas en alguna cala Hoy ni siquiera tengo tiempo para aquellos que me odiaban Hoy quiero disfrutar, gritar que sigo vivo Que el amor y los míos son el único motivo Hoy si es preciso llorar, llorar no es un castigo Llorar es liberar todo lo malo que ha dolido Tan solo quiero cantar, contarte aquello que escribo Pasar más tiempo en la calle y menos hablando conmigo Quiero mirar atrás, ver cuánto he conseguido Compartir cada victoria con familiares y amigos Solo quiero fluir, dejar que vuele el alma Todo lo que necesito ahora mismo se llama calma Quiero pensar que sí, que existe el karma Ojalá el mundo combatiera con palabras en vez de armas Hoy quiero agradecer, ser mejor que ayer Convencerme de que no hay nada que no pueda vencer Aprender y perdonar, olvidar y permanecer Que nada es tan importante, aceptar el dolor también Vivir es un regalo, el fallo es desearlo todo Siempre hay alguien peor que tú que resuelve su puzzle solo Al final todo está bien y aunque bajo la piel hay lobos Puedes matarnos de hambre y ser feliz si sabes cómo Así es Oh, sé que solo es un suspiro, sé que es jugar Quiero pasar un rato más aquí porque esto se va Haciendo lo que me haga sentir bien Estoy en paz Porque es lo que nos vamos a llevar Oh, sé que solo es un suspiro, sé que es jugar Quiero pasar un rato más aquí porque esto se va Haciendo lo que me haga sentir bien Estoy en paz Estoy en paz Porque es lo que nos vamos a llevar Miro hacia atrás y siento vértigo del tiempo No sé cómo he llegado aquí, por cierto Todo lo que he vivido ahora es un recuerdo Pendiente de lo que me falta y no de lo que tengo Quizás momento de cambiar el rumbo, si cambio el rumbo Si cambio el rumbo también cambiará mi mundo Y ese es mi reto y mi gran secreto Hoy puede ser el día para cumplir todo aquello que prometo Oh, sé que solo es un suspiro, sé que es jugar Quiero pasar un rato más aquí porque esto se va Haciendo lo que me haga sentir bien Estoy en paz Porque es lo que nos vamos a llevar Porque es lo que nos vamos a llevar ¡Suscríbete al canal!